Este premio supone un reconocimiento a la gran labor que tiene Novartis Oncología en su apuesta clara por la innovación. Una innovación que permite lograr nuestro gran propósito que es reimaginar la medicina y sobre todo transformar la vida de los pacientes con cáncer. En primer lugar es un reconocimiento a todo el equipo de Novartis Oncología, gente que trabaja día por día por los pacientes y para los pacientes. Su esfuerzo queda claro en lo que es la innovación que traemos a la sociedad, una innovación que trae más allá de productos, a través de soluciones a los pacientes y a sus familiares.